Amigos, bienvenidos a Usa en Español. El gobierno de los Estados Unidos anuncia por sorpresa el día de hoy un nuevo cheque de estímulo de 2.500 dólares para el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington, cuáles son los requisitos y quiénes serán las personas que próximamente estarán recibiendo esta nueva ayuda. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento como ustedes muy bien saben la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo económico federal ha estado sobre la mesa desde que el IRS emitió el último de los tres pagos de impacto económico a todo el pueblo americano calificado. Recuerden ustedes en la peor etapa de la pandemia el gobierno federal de los Estados Unidos optó por enviar cheques de estímulo económico para la gente, cheques de estímulo para que la gente pudiera contar con dinero suficiente para poder justamente mantenerse a flote durante la peor etapa de la pandemia. Pues desde aquella ocasión ha estado esperando el pueblo americano por un cuarto cheque de estímulo económico especialmente durante el peor momento de la crisis económica que vive los Estados Unidos en este momento. Por supuesto me refiero al grave problema de la inflación, el terrible costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa afectando al bolsillo del pueblo trabajador. Pues los estados en el país comienzan a cansarse de esperar por el gobierno federal y han decidido tomar acciones en sus manos. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Muchos estados han intervenido mediante el uso de fondos presupuestarios excedentes para brindar un alivio adicional a todos sus residentes que aún luchan en medio de la inflación alta y persistente que no ha podido ser controlada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Presten mucha atención porque muchos estados en el país en este momento comienzan a anunciar nuevos cheques de estímulo económico para la gente, nuevos cheques que van a servir para que todas estas personas continúen luchando en contra de un grave problema económico que la Reserva Federal de los Estados Unidos no ha podido resolver. La inflación más alta durante los últimos 40 años está siendo experimentada en este momento en todo el país a lo largo y ancho de los 50 estados y territorios de los Estados Unidos donde lamentablemente el dinero ya no le alcanza a la gente para poder tener una vida digna en los Estados Unidos, pues más estados se suman a esta iniciativa y el día de hoy les traemos el último anuncio que alguno de estos estados ha traído con nuevos cheques de estímulo económico que estarán llegando al bolsillo de la gente, al bolsillo de los residentes de estos estados en las próximas horas y en los próximos días. Algunos de esos estados han designado fondos de estímulo para grupos específicos como por ejemplo maestros y ahorradores de energía, mientras que otros han proporcionado algunas otras bonificaciones que también son cheques de estímulo económico a trabajadores agrícolas, también trabajadores esenciales y trabajadores de primera línea que dan el todo por el todo día a día para poder mantener a flote la economía del país. Un número creciente de ciudades como por ejemplo Chicago, Los Ángeles, la ciudad de Pittsburgh, también Seattle, están enviando pagos de estímulo económico a hogares de bajos ingresos este mismo año según importantes medios de comunicación que han dado a conocer la noticia el día de hoy. Pero estas no son solamente las únicas ciudades que están distribuyendo estímulo económico en este momento, así que presten mucha atención para que las personas que tengan el derecho de recibir este dinero no lo vayan a perder simplemente por no estar informados del derecho que les corresponde por vivir en cada uno de estos estados que vamos a mencionar en este momento. Comenzamos por el estado de Alaska. Mucha atención para las personas que viven en el estado de Alaska. El dividendo del fondo permanente de ese estado paga a los residentes de Alaska una parte de los ingresos estatales de minerales en forma de los ingresos estatales de minerales en forma de dividendo anual para poder beneficiar a las generaciones actuales y futuras. Se calcula también sobre la base de la cantidad de solicitantes elegibles en ese estado en un año de dividendos y la mitad de esos ingresos netos durante los cinco años fiscales más recientes, pues el estado de Alaska ha decidido entregar más dinero a la gente, entregar dinero directo al bolsillo de sus residentes, por lo que aunque ya pasó la fecha límite del 31 de marzo para solicitar este estímulo económico en el estado de Alaska, hay algunas excepciones. Los solicitantes que presentaron una solicitud en línea y también seleccionaron depósito directo. Se ha determinado que eran elegibles para el pago del 22 de septiembre del año 2023. Van a recibir su dividendo en este año a través del depósito directo el día 5 de octubre de este año. Así que mucha atención para las personas que residen en el estado de Alaska y presentaron la solicitud. Van a recibir este estímulo económico el próximo 5 de octubre de este año 2023. Las solicitudes en línea y en papel que se determinaron también elegibles para pagos antes del 18 de octubre del 2023 van a recibir su dividendo el 26 de octubre de este mismo año 2023 mediante depósito directo o cheque. Los cheques se envían por correo justamente a partir del 26 de octubre afirma el sitio de dividendos del fondo permanente. Este fondo fue creado en el estado de Alaska simplemente para ayudar a la gente, para repartir dividendos de los ingresos que ellos han tenido en ese estado y por supuesto esto representa una nueva ayuda y un nuevo estímulo económico para todos los residentes elegibles en el estado de Alaska. Para las personas que viven en Massachusetts, mucha atención. Este estado comenzó a pagar reembolsos de impuestos estatales el 1 de noviembre del año 2022 a los contribuyentes elegibles que tenían derecho a un reembolso del 14% de su obligación tributaria estatal en el estado de Massachusetts para el año 2021. Es decir, este estado simplemente decidió el año pasado comenzar a entregar un nuevo estímulo económico para las personas que fuesen elegibles y tienen reembolsos del 14% de lo que adeudan al gobierno estatal. Sin embargo, si usted aún no ha presentado su declaración desde 2021, aún puede recibir este estímulo económico por parte del estado de Massachusetts. Si usted presenta una declaración antes del 15 de septiembre de este año 2023, según la página web oficial del gobierno del estado de Massachusetts, si usted es elegible para este reembolso o este estímulo económico, debe recibirlo aproximadamente un mes después de presentar la solicitud. Así que mucha atención para las personas que viven en el estado de Massachusetts. Consulte con su preparador de impuestos o con su contador para ver si tiene derecho todavía de poder solicitar este estímulo económico que el estado de Massachusetts generosamente está entregando a sus residentes. Para las personas que viven en el estado de Minnesota, el departamento de ingresos de ese estado va a enviar pagos únicos de reembolso de impuestos directos para el año fiscal 2021 a los habitantes del estado de Minnesota, elegibles después de una actualización reciente de la ley fiscal. La legislación firmada el 24 de mayo del 2023 prevé pagos de estímulo de 520 dólares para parejas casadas que presenten una declaración conjunta con un ingreso ajustado de menos de 150 mil dólares. Es decir, si usted gana 150 mil dólares o menos declarando conjuntamente con su pareja en el estado de Minnesota, va a tener derecho a que el gobierno estatal le envíe un que de estímulo económico por 520 dólares que muchas personas me han dicho. Bueno, no es la gran cosa, pero tengo que decirle a todas estas personas que me han escrito que en estos momentos de crisis cualquier ayuda por parte del gobierno federal o los gobiernos estatales, no importa por muy poco que sea, pueden ayudar siquiera a hacer un mercado, pueden ayudar siquiera a completar el dinero para poder pagar la renta y eso es lo que tenemos que pensar. El estado de Minnesota abrió su portal en línea justamente esta semana para que los residentes actualicen la dirección o la información bancaria que ha combinado desde que se presentaron sus declaraciones en el 2021. Otros residentes no tendrán que solicitar este pago, así lo informó el departamento de ingresos que va a utilizar la información del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre la propiedad que previamente se presentó para poder saber a dónde van a tener que enviar este pago de estímulo económico a la gente que lo solicite en el estado de Minnesota. Para las personas que viven en el estado de Montana, según la división de impuestos a la renta y negocios del estado de Montana, el gobernador también Greg Gianforte promulgó proyectos de ley de la Cámara de Representantes para otorgar reembolsos de impuestos o cheques de estímulo económico a los contribuyentes elegibles en el estado de Montana. Como se pueden dar cuenta, muchos de estos estados no habían ayudado a la gente de manera estatal anteriormente. Me parece una muy buena iniciativa que algunos de estos estados continúen contribuyendo con el bien de sus residentes, enviando el estímulo económico a las personas que viven en esos estados. El proyecto de ley de la Cámara 192 proporciona un estímulo económico para los impuestos sobre la renta individuales pagados en el año fiscal 2021. Para aquellas personas cuyo estado civil para efectos de esta declaración fue soltero, cabeza de familia o casado que presenta una declaración por separado, el reembolso será de $1,250 o el monto de la línea 20, lo que sea menor. Para aquellas personas que presentaron declaración de impuesto casado o en pareja, van a recibir un estímulo económico de $2,500 o el monto de la línea 20, lo que sea menor. Pues esta es la ayuda que está entregando este estado para todos sus residentes. Lo que siempre les digo, la mayoría de los estados del país deberían seguir este ejemplo. En el estado de Nuevo México, el Departamento de Hacienda y Rentas comenzó también a emitir cheques de estímulo económico de hasta $1,000 para las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas, cabezas de familia y cónyuges sobrevivientes. También comenzó a distribuir cheques de estímulo de $500 para contribuyentes solteros y personas casadas que presentan declaraciones por separado a mediados del pasado mes de junio, pues todavía personas están recibiendo este estímulo económico por parte del estado de Nuevo México. Este reembolso está disponible para las personas que viven en Nuevo México y que hayan presentado o presenten su declaración de impuestos estatal sobre el ingreso del 2021 antes del día 31 de mayo del año 2024. Es decir, si usted todavía no ha presentado su impuesto del año 2021, va a tener hasta el año 2024 para que lo haga y puede recibir este dinero de estímulo económico por parte del gobierno estatal. Por supuesto, como dije anteriormente, me refiero al estado de Nuevo México. Para las personas que viven en el estado de Washington, el crédito fiscal para familias trabajadoras va a proporcionar pagos a los residentes de ese estado por un valor entre $50 y $1,200. Los pagos se van a destinar a personas y familias que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad según el nivel de ingreso y también cuántos niños calificados tengan en ese hogar. Las personas que residen en el estado de Washington van a poder optar por estas ayudas que ese estado está entregando a sus residentes. Trabajadores indocumentados y otras personas que tengan número de identificación de contribuyente individual, mejor conocido como el E-TEAM, para hacer sus impuestos también son elegibles para este pago. Si es elegible, tiene hasta tres años para reclamar su crédito en el estado de Washington, quien también se está acordando del bienestar de sus residentes y ya comienza a enviar un nuevo cheque de estímulo económico para todas estas personas. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.